... Así es, una 38 minutos de la tarde enlazamos nuestra señal con Venezolana de Televisión para colocar para todos ustedes declaraciones del Ministro de Energía Eléctrica Luis Mota Domínguez. Él en este momento explica el plan de racionamiento eléctrico. ...venezolanos todos. Comprendiendo las instrucciones de nuestro Comandante Presidente Nicolás Maduro, de quien les traigo un saludo revolucionario y profundamente chavista, hoy me encuentro aquí acompañado de la alta gerencia de Corpoelec y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica con el fin de dar una información al pueblo venezolano relacionada con una de las medidas que se debe tomar o es necesario tomar para preservar el agua que en estos momentos quedan el embalse de Guri, motivado a la fuerte sequía y al fenómeno climático del Niño. Como bien es sabido por todos ustedes, actualmente, además de estos periodos de sequía que antes mencioné, está el fenómeno climático del Niño, el cual ha golpeado severamente los embalses y especialmente el embalse del Guri, que es la columna vertebral de la generación hidroeléctrica del país, que representa el 70% de la generación de energía. Tengo aquí algunas láminas para recordar al pueblo venezolano de la situación. Esta es una foto que fue tomada antes de ayer en un sector del dique llamado Los Caballos. Aquí pueden apreciar la fuerte sequía, ya como donde antes existía agua, hoy existe arena, desolación y ya los restos de madera seca. Aquí tenemos también igualmente un barco. Este barco se tomó inicialmente como foto insignia, toda vez que cuando nos aposentamos aquí, nos instalamos aquí en el Estado Mayor, hace aproximadamente 32 días, el agua cubría la casilla. A los 15 días solamente se veía la borda y hoy ya podemos llegar a pie. Esta foto fue tomada el día de ayer en el sector La Náutica. Igualmente, otras imágenes de la fuerte, fuerte sequía que está golpeando a nuestro embalse del Guri. Si bien es cierto que ha habido fuertes lluvias en el centro occidente del país, motivado a una vaguada, como explicó un representante del Inamé, desafortunadamente aquí en el sur las lluvias han sido escasas y muy aisladas. Y no hemos recibido el aporte de agua necesario para frenar el descenso del Guri, del nivel del Guri. Aquí pueden ver estas imágenes, que es la actualidad. Esto, a pesar de las medidas que ha tomado el Gobierno Revolucionario, las cuales han sido altamente efectivas en la administración pública, en un porcentaje en los centros comerciales, no ha sido efectivo en la zona residencial. Toda vez de que no ha tenido, no ha calado la parte de concientización del uso efectivo y un consumo eficiente de la energía. Toda vez de que el 100% de la energía, casi el 63%, está en la zona residencial. Y considerando esta situación, aquí podemos ver los 10 estados con más consumo. El Zulia, La Gran Caracas, Carabobo, Aragua, Lara, Bolívar, Miranda, Barinas, Onagas y Falcón. Esto no exime al resto de los estados de que también tienen un consumo. Dentro de estos estados, igualmente, tenemos los municipios que más consumen. Ayer poníamos como ejemplo, en La Gran Caracas, que en relación directa o directamente proporcional a la población que existe en el municipio, el municipio que más consume sería el municipio Baruta. Después sería Libertador, posteriormente Chacao. Ante esta situación, y con el sano fin de proteger al pueblo, tal como lo dijo nuestro Comandante Presidente Nicolás Maduro, quien ha estado dirigiendo directamente la operación, desde el punto de vista de la supervisión y el control, ya se habían anunciado otras medidas, además de las anteriores ya tomadas, como era la sustitución de los bombillos, el horario de mediodía, reducir los días de trabajo, la autogeneración inicialmente cuatro horas y después se elevó a nueve horas, el 30% obligatorio para la administración pública y 20% para la parte privada. Sin embargo, al no ser efectivo en la parte residencial, se tiene que tomar esta medida, que es el plan de administración de carga, que inmediatamente paso a explicar. Actualmente, el consumo medio o la demanda media del país está en 15.500 megavatios. Con una generación hidroeléctrica de 9.500 megavatios hidroeléctricos y 7.000 megavatios térmicos, fácilmente se puede cubrir la demanda, pero eso tiene un costo. El costo es un mayor turbinado y un mayor descenso de la represa del Guri. Considerando que el nivel actual es de 2.42,07 y la cota mínima operativa se está en 39.50, 2.40, se hace necesario hacer una administración minuciosa del agua que queda en el embalse. Y para eso pedimos la colaboración de todos los venezolanos. Esta es materia de naturaleza, esto es patriotismo, este es el momento de todos debemos estar unidos para combatir y minimizar este efecto climático que tanto está afectando al país y específicamente en el sistema eléctrico. El plan de administración de carga consiste en una administración donde cada usuario tendrá una suspensión temporal de 4 horas diarias. 4 horas diarias. El plan va a durar aproximadamente 40 días o el tiempo que el Guri empiece a frenar su descenso y empiece a recuperarse, lo que se nos dé primero. Con el favor de Dios, la llegada de las lluvias, que están estipuladas para mediados del mes de mayo. Estas 4 horas de suspensión temporal van... Es el granito de agua, no el granito de areta, es el granito de agua que cada venezolano va a colaborar para nosotros poder detener el descenso del Guri y llegar a la segunda semana de mayo que se tiene pensado que llega el periodo de lluvia. Ahora bien, este plan de administración de cargas va a ser publicado en un diario de circulación nacional para que el pueblo esté enterado cuándo, en qué momento y a qué hora le corresponde esa suspensión temporal. Además de ser publicado en un diario de circulación nacional, también será publicado en los diarios de circulación regional, se hará llegar a todos los gobernadores y alcaldes, así como las autoridades públicas de cada estado y municipio. De manera tal de que haya una información total. Igualmente se colgará en las páginas web del Ministerio del Poder Popular por Energía Eléctrica, así como el resto de los ministerios de la administración pública. Igualmente se reproducirá en masa para ser repartido a través del Ministerio de las Comunas a todos los consejos comunales. El plan de administración de cargas tiene dos fases. La primera fase va a ser una fase informativa que se inicia hoy y se empieza a ejecutar el día lunes. El próximo lunes empieza a ejecutarse este plan de administración de cargas. ¿Y en qué consiste el plan de administración de cargas? Pues en administrar esa cantidad de megavatios que necesitamos para evitar el descenso del Guri, que son 2.000 megavatios. Con cuatro horas diarias que cada usuario nos aporte, nosotros logramos llegar a principios de la segunda semana de mayo, que se tiene estipulado entre las lluvias, o un poquito más, si así Dios lo permite. El plan tiene cinco bloques que están distribuidos en cinco horarios. De 8 a 12, de 12 a 4, de 4 a 8 y después de 12 a 4. Me salto el bloque de 8 de la noche a 12 de la noche, porque durante ese horario no va a haber ningún tipo de suspensión controlada o programada por el plan. Paso a explicaros con un ejemplo. Yo, Luis Mota, vivo en el estado Anzuategui, en la parroquia El Carmen, el sector Marina Blanca. Entonces, yo busco en el encartado dónde yo vivo, en qué parroquia, en qué municipio, en qué sector, y ahí me establece en qué horario me corresponde a mí el día lunes esa suspensión temporal de cuatro horas. Bien, allí lo veían entonces el plan de administración de carga expuesto por el ministro Luis Mota Domínguez en torno a cómo entonces será este racionamiento eléctrico que comenzará a regir en nuestro país a partir del próximo lunes. Gracias.